El Ayuntamiento de Ciudad Mendoza entregó dos nuevas obras de pavimentación con concreto hidráulico que fueron entregadas a los mendocinos por el presidente municipal Héctor Rodríguez Cortés e integrantes del Cabildo. La obra que hoy les vamos a entregar tiene un significado importante para nosotros porque era un reclamo de todos ustedes el tener una calle en mejores condiciones. Se trata de los trabajos en la calle 16 de septiembre y del Callejón del Arco de la Colonia Central Obrea. Obras que incluyeron trabajos de construcción de guarniciones, bordillos, tomas de agua potable, hidrotomas, pintado de guarniciones, alumbrado público y ambas significaron una inversión de alrededor de 2 millones 250 mil pesos. Vecinos de ambas calles estuvieron presentes en los actos de inauguración y a través de sus representantes agradecieron a las autoridades municipales por haber sido tomados en cuenta con estas obras que mejoran la calidad de vida de los mendocinos. Ciudad Mendoza estuvo subido durante muchos años en el abandono, en la dejadez, pero ahora estamos viviendo una etapa nueva, una etapa en la cual estamos viendo el progreso de nuestra querida Ciudad Mendoza. Reportó para Paréntesis TV, Dana Soto. ¡Gracias!